Muy bien, y durante muchos de estos mediodías hemos tenido charlas con diferentes referentes de docentes, estudiantes, con referentes de las universidades, que han venido y nos han contado el tema del boleto estudiantil, de una lucha que se viene teniendo para que sea gratis, sobre todo ante el tarifazo que se está viviendo en los diferentes medios de transportes. Y en principio hubo un anuncio de la gobernadora Vidal que parecía ser alentador, porque se hablaba del boleto gratuito, de que los chicos iban a poder ir al colegio gratis, que los universitarios también iban a poder acceder a este beneficio, pero sin embargo parece que las noticias no son tan así. Para hablar sobre este tema estamos con María Laura Torres, secretaria gremial de SUTEBA. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Le pregunto, lo que en principio parecía que era una buena noticia y un logro que se había hecho después de tanta movilización, tanto paro, y tanto intentar que los chicos puedan tener este beneficio de poder acceder al transporte gratis para poder ir a estudiar, sin embargo esconde algunas trampas por detrás, ¿no? No, a ver, en principio es un derecho. Un derecho que yo creo que lo que hay que resaltar es que lo que los estudiantes logran después de mucha pelea, como decís vos, mucha organización ni pelea, una ley que se sancionó en el 2015, en realidad no es una ley que se sancionó... Es anterior. Es anterior. Lo que hace la justicia es intimar a la gobernadora para que la cumpla y la reglamente, y esto llega en principio a los alumnos del nivel inicial, jardín de infantes, de la escuela primaria y de la escuela secundaria, y solamente estaría en este momento abarcando a los estudiantes universitarios de la ciudad de La Plata. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Que en realidad tiene que ser algo universal y para todos, para todas las universidades, también para los estudiantes de los institutos superiores de formación docente, que son muchos en la provincia de Buenos Aires. Vemos en principio que fue un avance, algo que lograron los estudiantes secundarios fundamentalmente, y lo que nos parece es que tiene que ser universal y para todos, ¿no? La gratidad. Escuchaba el otro día cuando hacía el anuncio de la gobernadora, comentaba esto, que en principio va a ser para los universitarios, sería solo para quienes están cursando en la Universidad Nacional de La Plata, y que después se analizaría la medida para ir agregando al resto de las universidades. ¿Ustedes tienen esperanza que esto sea así, que se cumpla con esa promesa? ¿O ya la ley preveía que esto debería ser a partir de ahora y no esto de que sea gradualmente? Mira, si las tarifas aumentaron como aumentaron, sin gradualidad, la verdad, tener que esperar en un boleto que en realidad es sueldo diferido lo que uno está obteniendo, tener que esperar a algo gradual cuando se trata de un derecho que tienen los alumnos desde el nivel inicial y el nivel secundario obligatorio, porque el Estado tiene la obligatoriedad de garantizar la educación a estos chicos, de la misma manera corresponde que este derecho lo tengan los alumnos de institutos superiores de formación docente, como todas las universidades que están en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, creemos que no tiene que ser gradual, que tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque las medidas económicas que tomó este gobierno no fueran graduales. Al contrario, fueron de impacto muy fuerte e impresionante que, bueno, apuntó al salario de los trabajadores. Y los que van a las escuelas y a las universidades y a los institutos son los hijos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Así que para nosotros no tiene por qué ser gradual, tendría que ser inmediatamente ya para todos los chicos. Por eso decimos que tiene que ser universal. Sí, además por el crecimiento de universidades que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, que gracias a Dios hay muchísimas, no sé, La Matanza, San Martín, no recuerdo ahora todas, María del Sarmiento, Merlo, San Antonio de Paua, Urlingan, que creo que fue la última, Florencio Varela, digamos, hay un montón de universidades que tuvo que ver con... Más que gracias a Dios, en realidad fue gracias a las políticas públicas que se implementaron durante, y a la pelea de los estudiantes y de toda la comunidad, creo que hoy tenemos la posibilidad de tener universidades, también está la de Lomas de Zamora, que es muy vieja, la de Lanús, y seguramente me estoy olvidando de alguna. Y la verdad, acceden a esas universidades justamente los alumnos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Así que nos parece que esto tiene que llegar a todos, que no tiene que ser gradual, justamente con algo que es fundamental y necesario. ¿Por qué? Porque ya los pibes siguen yendo a la escuela, a las universidades, y tienen que abarcar a toda la comunidad. Incluso hay algunos números, no sé si usted tiene las estadísticas, pero que en los casos universitarios y terciarios estaban dando mermas de estudiantes que empezaban a decir, bueno, che, pará, me aumentó la luz, el gas, el agua, el supermercado no lo puedo pagar, el transporte encima sale mucho más caro, con lo que implica, porque la universidad es gratuita, pero a vos te implica fotocopias, te implica un montón de gastos que tenés dentro de la universidad, y mucha gente que empezaba a dejar de ir o a faltar o no asistir a las clases porque la situación económica se le empezaba a complicar. Mirá, en los institutos superiores empieza este debate siempre después de las vacaciones de invierno. Yo creo que este año va a ser mucho más complejo porque la mayoría de los que están transitando las aulas de los institutos superiores, y creo que también de la universidad, trabajan. Entonces la verdad es, ir al trabajo ya es el gasto del transporte que está carísimo, después la universidad, la universidad, como vos decís, implica también una serie de gastos. Creo que esto es algo que tendremos que ver, pero me parece que tiene que mirar fuertemente el Estado, que tiene que mirar la gobernadora Vidal, porque, vuelvo a decir, tener el boleto gratuito es un derecho de los alumnos, y es algo que el Estado debe garantizar. Creo que ya perdimos medio año, porque, vuelvo a decir, esta ley es del 2015, y estamos discutiendo algo que va a ser gradual cuando ya, la primera parte del año, nuestros alumnos perdieron ese derecho. Así que nosotros volvemos a plantear desde, más allá, desde el SUTEBA, creo que lo estamos planteando, en el marco de la Central de Trabajadores Argentinos, la juventud nuestra, la CTA, ha trabajado mucho con el boleto estudiantil, y creemos que tiene que ser universal y para todos. También hay una cierta trampa en este anuncio, que son las líneas de colectivos locales, son las líneas de colectivos que tal vez funcionan, no en el primer cordón del conurbano, sino un poquito más abierto, que son las líneas que vos conocés como 500 y algo, que son las que circulan más por el conurbano, en la zona de Pilar, por ejemplo, se me ocurre, un poquito más lejos también, que esas no estarían incluidas dentro del boleto estudiantil. Esas no están incluidas dentro de lo que es la ley provincial, tienen que discutirse y trabajarse dentro de lo que son los consejos deliberantes. La mayoría de esas líneas tienen líneas alternativas provinciales. La verdad, yo soy de La Matanza, desconozco la zona de Pilar, sí en La Matanza hay una sola línea que tiene, inclusive, otras líneas en paralelo, pero es algo que debiera discutirse en el marco de los consejos deliberantes de cada uno de los distritos, ¿no? O sea, ¿esta ley no abarca esa línea de colectivo? No, no las abarca, no. Por más que vos vayas, pagues con la SUBE, por más que... No, no, no las abarca, no. Tiene el otro boleto, en algunos casos depende también del municipio, en algunos casos tiene ya el boleto estudiantil, el que ya vienen pagando los alumnos, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno de los municipios. Empezamos entonces a encontrar como mucha letrita chica, mucho asterisco, más acordar a los contratos de los celulares, cuando vas a comprar un celular que tiene asterisco por todos lados, numeritos. Tiene como mucha trampita este anuncio, ¿no? Sí, yo creo que es un anuncio que bienvenido sea, porque cada vez que uno pelea y gana, avanza un paso más. Y creo, vuelvo a decir, nosotros reivindicamos mucho la lucha de nuestros jóvenes y nuestros estudiantes, que no empezó ni ayer ni antes de ayer, sino que viene desde hace muchos años. Creo que esto es algo que transitó mucha organización, muchos centros de estudiantes, y me parece que es una conquista de nuestros pibes. Pero, vuelvo a decir, lo que no nos pueden arrebatar es el derecho en su totalidad a los pibes. Entonces, esa letra chica que vos hablás tardó mucho, vuelvo a decir, tendría que haber comenzado en el mes de febrero, recién empieza a partir del primero de agosto, o sea que hay una deuda. Y la letra chica, me parece que hay que ir viéndola y hay que avanzar fundamentalmente para que ese derecho que hoy van a tener muchos lo tenga en la totalidad, y sea realmente universal. Las letras chicas que nos anuncia la gobernadora, creo que no solamente es en el tema del boleto estudiantil, entonces me parece que hay que mirar con lupa. Y vuelvo a decir, así como se tuvo mucha rapidez, para no dudar en rápidamente aumentar las tarifas como se aumentaron, tendrían que haber tenido la misma rapidez para ejercer la decisión política de que nuestros chicos tengan el boleto gratuito desde el mes de marzo y no a partir del primero de agosto. Creo que es mirar a quién benefician. Y la verdad, me parece que empezaron al revés, porque lo mejor hubiese sido beneficiar a nuestros alumnos y no a las empresas que se beneficiaron con los grandes tarifazos. Hoy estaríamos discutiendo otra cosa. Yo me acuerdo que en febrero, cuando estábamos discutiendo la paritaria docente, ya en aquel momento advertíamos el aumento de la electricidad. Y la verdad, hoy ya es un desastre lo que está pasando. O sea que este derecho del boleto estudiantil, la verdad, hubiese sido... No tendría que haber esperado la gobernadora a que la justicia le intime. Sino lo que tendría que haber hecho es sacarlo en el mes de febrero, como correspondía, y las clases comenzaban con un derecho para todos los alumnos. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por llamarnos. Muy bien. Nos metemos ahora con estas imágenes que va a ser...